en el vídeo de hoy vamos a hablar de la importancia de tener un termómetro fiable que nos sirva de guía para ver si la incubación va por buen camino o no para hacer una buena calibración a nuestra incubadora casera muchos preguntáis que tenéis varios termómetros diferentes y que marcan temperaturas que para nada son iguales dependiendo del punto de la bandeja donde los tenemos colocados lo mejor es comprobar fuera de la incubadora poniéndolos juntos en el mismo lugar si esa diferencia es real o que verdaderamente tenemos diferencias de temperatura dependiendo en qué parte de la bandeja de huevos los coloquemos entonces a cuál de ellos echar cuenta para estar seguros de qué temperatura tenemos en el interior de la incubadora una opción sería de si tenemos un amigo o un compañero que tenga buenos resultados de incubación pedirle el termómetro por el cual se guía y ponerlo junto a los nuestros y quedarnos con los termómetros que marquen la misma temperatura de ese termómetro que vamos a coger a partir de ahora de referencia otra solución sería si a la hora de comprar nuestro termómetro nos dirijéramos a un lugar donde en la estantería por ejemplo de un bazar hubiera bastantes termómetros y entonces seleccionaríamos todos aquellos que coincidieran en la misma temperatura entonces está claro que nos llevaríamos uno de esos que coinciden en mayor número en la temperatura dentro de esa estantería y ya por último otra opción sería el comprar un termómetro de precisión de esos que estemos seguros de que no nos van a fallar evidentemente son más difíciles de conseguir en algunos lugares prácticamente imposibles y también por supuesto serán más caros pero es sin duda algo muy importante a tener en el interior de nuestra incubadora porque si no estaremos incubando a ciegas en lo que a la temperatura se refiere y hemos querido hacer este corto vídeo hablando de esto porque sois muchos los que nos dejáis comentarios diciéndonos que tenéis varios termómetros y que prácticamente ninguno coincide en marcar la misma temperatura entonces inevitablemente aparece la duda por la vista y Gracias por ver el video.